¿No te das cuenta de que ambos hemos renunciado a tener descendencia? Seremos las últimas hojas que caigan del árbol de nuestro maldito linaje. Él sólo competía consigo mismo. Sin embargo, mi obra será siempre juzgada por ser yo, el hijo de mi padre. Yo quiero ser compositor, quiero crear. La música es mi religión y yo quiero ser su siervo. Mentira, hermano. Tú quieres ser su dios. A tu dios sublime, la corona divina se la ciñó la música. Y la música se la arrematará. El universo es grande. Siento angustia por estar aquí encerrado en nuestro pequeño mundo, con nuestros problemas pequeños y nuestras miserias pequeñas. Vino de la Dombardía. Yo no conozco. Vino de la Dombardía. A tu lado da la sensación de que nunca ha existido música en el mundo. De que ya no soy Franz Saber, Franz X, el hijo mortal del divino Wolfgang Amadeus Mozart.